Música Durante la pandemia los museos en general, o el mundo de la cultura, actuó de forma muy flexible, muy dinámica, hubo una conciencia generalizada de que el mundo cultural debía estar para apoyar a la sociedad y en ese sentido las instituciones pusieron en marcha numerosos proyectos digitales para acompañar a la población en esos momentos más duros. Hay una concienciación ahora genérica de que ese mundo va a existir, no se trata solo de convertir los contenidos tradicionales del museo al mundo digital, sino también de crear ex profeso contenidos digitales para ofrecerlos a la población. ¿Y qué es lo que nos va a ofrecer ese mundo digital? Pues a los museos y al mundo de la cultura probablemente atraer un tipo de público, quizá más joven, que se encuentra más cercano al uso de ese tipo de herramientas. Es también un mundo que propicia más la flexibilidad, la innovación, incluso la investigación de nuevas formas de comunicación. Yo creo que estamos todavía, aunque pareció que el cambio iba a ser, por cómo lo vivimos, tan contundente en esos momentos, yo creo que de nuevo hay un periodo de readaptación y por supuesto no todas las instituciones culturales, no todos los museos van a tener los mismos medios para adaptarse. El mundo digital necesita unos costes elevados de implementación, también un personal especializado que sepa llevarlo a cabo y trabajar en esas herramientas y en ese sentido no todos los museos van a poder estar, por desgracia, en ese nivel. Yo creo que vamos a vivir un tiempo de convivencia de ambas formas. Por otro lado, también pienso que el encuentro físico y presencial del individuo con la obra de arte es necesario, eso es una experiencia única, intransferible que se da en el museo entre la obra de arte y el ser humano que la ve. Yo creo que eso, ningún medio digital puede darte esa experiencia. Pero yo creo que el futuro pasa por esa convivencia de ambas situaciones, sin menoscabo de que la estancia del ser humano dentro del espacio del museo y ese contacto físico y real con la obra de arte, yo creo que es irreemplazable.